Aló, ¿con quién de usted va a hablar? Pero conteste la llamada que les está cayendo Bueno, yo no la puedo contestar Pero tú contéstala Porque de ellos es el reino de los cielos Si tan solo amáramos a Dios como un niño ama su caramelo Cumpliría Dios cada uno de nuestros bellos anhelos Pero le hemos dado más importancia Todo aquello con sabor a vanidad y elegancia Hagamos algo, transportemos nuestra infancia Al presente seguro que no tiene concordancia con lo espiritual Estamos viviendo toda una vida virtual ¿Dónde está? No encuentro eso en el manual de la vida Todos caímos en la trampa de las redes sin salida Donde hay muchas amistades sugeridas Pero el único amigo que tiene es el Dios Las aceptamos y al invozca es un gracias Y tú le tienes que dar las gracias a él Correcto, pero nos olvidamos de su gracia Contesta en la llamada que viene, está cayendo 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 Bueno, yo no la puedo contestar Si tú contestas Contesta en la llamada, puede ser sorpresa El primero que yo hago Y si te he conocido, primero que yo Habla, con quien deseo hablar Quiero hablar contigo como antes lo hacía Y volverte a decir lo que en oración yo te decía Cuando mamá juntaba mis manitas por volver a ese niño, ¿cuánto daría? Daría una y mil canciones por volver a esa experiencia Donde gobernaba la humildad y la inocencia Cuando papá se aburría de mi insistencia Y me concedía mis deseos, mis vivencias Nadie entrará al reino de los cielos Si no se hace como un niño pequeño Que no atiende la vida de otros, solo se enfoca en sus sueños Que su única preocupación es escribir aquella primera canción Que al llegar el 2020 cantará en otra versión Pero contesten la llamada que vive, está cayendo Pero contesten la llamada que vive, está cayendo Bueno, yo no la puedo contestar Pero tú contéstala Contesta la llamada, puede ser sorpresa Primero velo, si te he conocido primero que velo Contesta la llamada, contesta la llamada Contesta la llamada, contesta el llamado, contesta el llamado Seamos como niños en Cristo apasionados Este es el intro de mi niñez Neftali y Manedi, producción otra vez Neftali sugiere que contestes el llamado de Dios Contesten la llamada que les está cayendo Pero, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.